Y para ello me comunico a través de la vía telefónica con el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, del PAN, aquí en Baja California, José Luis Obando Patrón. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado David. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Sí, igualmente, pues ya definieron desde el pasado fin de semana, nos los adelantaban, que sí van a ser un proceso para buscar alianzas. Claro, también entiendo que están por definirse, José Luis, pero es un paso importante el decir que el PAN en Baja California para el próximo proceso electoral sí iría en alianza. Así es, David. Mira, el pasado sábado tuvimos una sesión de nuestro Consejo Estatal, que es la máxima autoridad del partido en el Estado, y por una importante mayoría, solo hubo dos votos en contra, se decidió ir en alianza y con ello definimos nuestra postura política para enfrentar el próximo proceso electoral. Esto implica ya estar platicando con otras fuerzas políticas. ¿Ya hay alguna definición, sí o no, y si no, ¿para cuándo, José Luis? Mira, estamos nosotros trabajando tres mesas de acuerdo, una con el partido Nueva Alianza, otra con el partido de la Revolución Democrática, y otra con el partido de Baja California. Han ido avanzando las tareas de acuerdo, vamos bien, yo creo que haremos una buena coalición electoral ganadora, y pues tenemos hasta el día 2 de marzo, que es la fecha límite, para registrar la coalición. Pues estaremos muy atentos, y también de los esfuerzos que hacen los de la acera de enfrente, José Luis, de frente a esta lucha que se viene en las urnas, por un México y una Baja California cada vez más democrática, y el otro tema, por cierto, muy interesante, tiene que ver con cómo van a cumplir con la ley de equidad de género, y esto ya está también definiéndose en el Partido Acción Nacional. Es correcto, estamos también nosotros obligados a atender lo que se denomina la equidad de género en materia de candidaturas. Debo compartirte, por cierto, que el día de ayer el Instituto Nacional Electoral tomó una decisión importante que fortalece la participación de la mujer en las candidaturas. Ayer el INE, el Instituto Nacional Electoral, aprobó ya los lineamientos para la distribución de género, y con ello establece que, por ejemplo, en Baja California, donde tenemos cinco municipios, tres serán encabezados por candidatas mujeres y dos por hombres, y esto es obligatorio para todos los partidos políticos. Es una nueva medida, me parece que fortalece esta búsqueda de la equidad y fortalece la participación de la mujer en las contiendas electorales. Esto también se replica para las diputaciones, José Luis, es decir, 9889 no es lo mismo, ¿no? Así es, también deberá ser atendido para el tema de diputaciones, quiere decir que de 17 candidatas y candidatos que habremos de empujar los partidos, 9 tendrán que ser encabezados por mujeres y 8 por hombres. Entonces, esto, insisto, es una buena decisión, viene a fortalecer la participación de la mujer en la política y nosotros estaremos con mucho gusto atendiendo esta definición que tomó ayer el INE. ¿Y el Partido de Acción Nacional en Baja California ya hubiera definido en qué municipios de los cinco que contamos tendrían candidatas, tendrían mujeres? Pues nosotros tenemos ya una proyección, tiene que ver todavía el tema de lograr acuerdos con otros partidos políticos, pero de entrada tenemos ya algunas proyecciones, como le hemos mencionado, el caso de Mexicali, el caso de Tijuana serían encabezados por hombres y en atención a esta nueva definición, pues los demás municipios tendrán que ser encabezados por mujeres. Entonces, nosotros estaremos atendiendo con puntualidad esta nueva regla. Es un tema interesante porque además hay otras partes dentro de la ley en las que no hemos ahondado, pero poco a poco lo podremos hacer José Luis en su momento. Estamos platicando esta mañana de martes con José Luis Obando Patrón, el presidente del PAN en Baja California, porque además tengo entendido que no pueden poner mujeres a contender en distritos que hayan perdido en la elección inmediata anterior y esto también complica un poco la fórmula. Pues lo que sucede es que hay una obligación para el tema de género, hay una obligación de atender la rentabilidad. Tiene que ver con que no le des nada más a las mujeres en los distritos malos, como se hizo en otras entidades. Y eso ya se quedó correcto también con sentencias de la Corte. Los partidos no nada más tenemos la obligación de distribuir la mitad de candidaturas para mujeres y la mitad para hombres, sino que además tenemos que entregarles la mitad de las candidaturas muy buenas, la de las regulares y la de las que no se ganan. Entonces, insisto, esto fortalece todo el tema de la equidad de género. Muchos critican si los partidos dominantes, entre ellos, por supuesto, el Partido Acción Nacional, aquí en Baja California, José Luis, tienen suficientes cuadros para cumplir con esta cuota de género, pero sobre todo dicen cuadros ganadores. No, mira, el PAN tiene suficientes mujeres y por supuesto también suficientes hombres para enfrentar toda la planilla de candidatos y de candidatos que requerimos en el 2016. El PAN es un partido de cuadros que ha trabajado durante muchos años en fortalecer estos cuadros militantes y están listos para enfrentar este tipo de responsabilidades. Pero también debo decirte a ti y a todo tu auditorio que el PAN es un partido de puertas abiertas y esto lo saben los panistas. El PAN no nada más va a buscar entre sus filas, sino que va a buscar también a ciudadanos destacados, como ya lo hicimos en el 2015, que puedan participar en política bajo nuestra bandera, pero siendo invitados, no militantes, porque ello fortalece también nuevos cuadros de liderazgo en el PAN y nos vincula de manera más certera, más fuerte, con el interés primario de los ciudadanos y de sus representantes. ¿Esto tendría que ver o no, José Luis, con las candidaturas independientes que podrían llegar a confirmarse en próximas fechas? Mira, es diferente a la figura de las candidaturas independientes. Ellos ya están ahí corriendo con su colección de firma. Nosotros estamos hablando de candidatos ciudadanos, esto es, no militantes, pero que participarían bajo las siglas del Partido Acción Nacional. Sí, claro, 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 pero me refería a si no es parte de la reacción de ciudadanizar los partidos de frente a también que de repente los ciudadanos, pues ya hemos perdido algo de confianza en el político tradicional, en el político incluso de carrera, José Luis. Claro, mira, lo que sucede es que en el PAN estamos muy acostumbrados a hacer esto. Ahora con el tema de las candidaturas independientes, como atinadamente lo mencionas, es el boom, es la novedad, pero el PAN todo el tiempo ha invitado a los ciudadanos. Pues mira, yo te doy algunos ejemplos que son muy comunes aquí en Baja California. Rufo, cuando fue nuestro candidato a alcalde, fue un ciudadano que fuimos a buscar para que fuera candidato nuestro. El Cloutier, Manuel Cloutier del Rincón, también cuando fue candidato a gobernador en Sinaloa, fue un ciudadano invitado. Incluso en la elección pasada acabamos de invitar a Exaltación González, invitamos a Jackie Nava. Es una tradición en el PAN abrir las puertas e invitar a ciudadanos para que participen bajo las siglas del PAN. Y bueno, ahora es la moda de los candidatos independientes, pero nosotros siempre hemos tenido esta vinculación ciudadana. Oye, hay un tema que ha generado mucha controversia, José Luis, y es el de Gastón Luquen, porque él fue una figura ciudadana que estuvo en las filas del Partido Acción Nacional, incluso fue diputado federal, y hoy se va como independiente, y pues gran parte de su discurso es descalificar al blanqueazul. Mira, pues Gastón tomó una decisión personal, yo la respeto, él decidió irse por una vía independiente, pues eso yo espero que hagan todos los candidatos, no nada más él, todos los candidatos independientes. Yo les pido que cuiden la figura del candidato independiente, que no la vayan a malgastar, porque me daría mucha tristeza que de pronto un candidato independiente se anduviera sumando a algún partido político, ¿no? Y en el caso concreto del discurso ese de golpear a los partidos, pues también es una moda, ¿no? O sea, es muy fácil hacer una crítica ligera de las instituciones políticas y del sistema de partidos, pues porque hay una molestia ciudadana con los resultados que han recibido del entorno político o social. Creo que lo que debemos hacer es atender los problemas desde el origen, resolver la problemática social sin lastimar las instituciones, es porque las instituciones permanecen. México no puede ser nuevamente tierra de caudillos, peleamos durante mucho tiempo para evitar que eso fuera. Nosotros le peleamos al sistema del PRI para que dejara de vivir el caudillismo en nuestro país. Hoy, desafortunadamente, hemos tenido una regresión en la presidencia de la República y eso nos ha pegado en el entorno general y una molestia general contra los políticos. Pero eso no quiere decir que el sistema de partidos no pueda todavía darle un gran servicio a nuestro país. Y pues es una cuestión ligera el desgastar las instituciones intentando tomar simpatía. José Luis, finalmente se habla mucho acerca de respetar los tiempos, las convocatorias. Y este fin de semana el diputado Gustavo Sánchez, pues, hace un evento para salir a la opinión pública y decir quiero ser el candidato a la alcaldía de Mexicali. Se hizo acompañar de renombrados panistas, entre ellos un exgobernador, un actual senador, diputados locales, exaltación González, diputado federal actualmente, y de repente da la idea de que se adelantaron. ¿Qué reflexión te merece esta situación? ¿Habrá alguna observación para Gustavo Sánchez? ¿Qué pasa ahí? Pues, mira, sé que tuvo un evento público, como hay otros aspirantes que han tenido eventos públicos. Ahí lo que hay que cuidar es lo que la ley establece de no generar un acto anticipado de campaña y la ley es muy clara en ese aspecto. Yo desconozco el contenido del discurso de Gustavo en ese evento, pero, bueno, en todo caso no me toca a mí el hacerle una observación o establecer alguna sanción. Eso le tocaría a la autoridad electoral. Considero yo que fue un acto como el que se realizan muchos. Muchos lo disfrazan de cumpleaños, otros los disfrazan de, así como si fuera algún evento social. Yo creo que hubo un acto de honestidad y de parte de Gustavo al señalar que él tiene una aspiración legítima. Eso no es malo. Es bueno decir que tiene una aspiración, él se va a separar de su encargo. Y, bueno, los panistas decidirán si consideran que él es el que cubre el perfil para ser su candidato. José Luis, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Algo que desees agregar? ¿Algo que decirle a los bajacalifornianos en este momento antes de despedirnos? Pues, sí, mira, yo quiero invitar a todo tu auditorio, y aprovecho y te agradezco el espacio, a invitar a todo tu auditorio a que estén pendientes, a que tengan presente que ya estamos en una época de decisiones importantes para Baja California. Que si queremos que las cosas cambien, que si las cosas mejoren, pues este es el momento de hacerlo. Que si no estamos de acuerdo, si no estamos conformes con lo que está aconteciendo, es solo a través de nuestra participación que lo vamos a modificar. Y este es el momento y la fuerza que tenemos con el voto es precisamente para cambiar el esquema social en que vivimos. Y yo creo que esa es la principal tarea que tenemos todos, hay que quitarnos esa esqueta de que somos un Estado abstencionista. Baja California siempre se ha destacado por la participación ciudadana, este es el momento de mostrar que sí tenemos la posibilidad de hacerlo y está en nuestras manos. Hay muchas opciones ahora, por opciones no vamos a parar, así es que cada quien salga, participe y tome su decisión. Muchísimas gracias y muy buenos días. Saludos, buen día. Hasta luego, es José Luis Obando Patrón, el presidente del Partido Acción Nacional aquí en Baja California.